Música pa' todas las fronteras No le haces callo y disfruta mientras puedas Y haces lo que te gusta, la vida sabe más llena Mi vida se resume sobre pombo y caja Y suena bien si vienes que lo trabajas No importa la fanguesa como sube baja Júntate con los buenos que los buenos se contagan Seguimos poniendo las manos en el aire Veniendo al barrio, escuchando este cales En el que quiere un clásico y eso vamos a darle Estamos rapiando, no lo debo ser de M Seguimos poniendo las manos en el aire Veniendo al barrio, escuchando este cales En el que quiere un clásico y eso vamos a darle Estamos rapiando, dándole voz a la calle Una vez de viaje preparada la manieta Repleta de saltación y una vida media completa Dice por tu zona que ya esperan la maqueta Y mi línea son enteras, por eso el barrio respeta Verdad que no se avienta cuando vete donde saco Tu cachorro sigue siendo bravo, aunque lo humilde es flaco A punto de explicarla con detalle Que si lo quiere el micro y mi hipo no creo que falle Ayer era el más chico de mi calle Y hoy en día mi nombre es el más grande, el maldito playe Será mejor que calle, yo se ve como divierto Que tengo varias metas antes de que quede muerto Poner por todo el mundo el cuchillo que represento Y el doctor en mi hipo aquí por las calles del puerto Pero mientras pasa y eso se convierte en cierto Levanta las manos y disfruta del concierto Seguimos poniendo las manos en el aire Prendiendo al barrio, escuchando este cales Y si no vamos a darle Estamos rapiando, dándole voz a la calle Seguimos poniendo las manos en el aire Prendiendo al barrio, escuchando este cales El hombre quiere un plástico y eso vamos a darle Estamos rapiando, dándole voz a la calle Un río para Pippo Montana Y que le agradezco, cabrón Les gustó la sorpresa con Pippo Montana Que esto es inscrito Un río y un aplauso para mi canal desde Calapa Les tengo una sorpresa también ¿Alguien sabía que GnMXM también se la atleta en las tornamentas, Ana? ¿Quieren ver eso o qué? ¿Cómo ves, Gerardo? Pero quiero la pistola en el aire para revolver esta noche ¿Cómo se le está pasando? ¿Bien, no? Quiero agradecerles Porque si no se han dado cuenta de algo Qué chingón que vengan raperos de extranjeros Qué chingón que aquí se aplasta Pero México es de México, compa Así que muchas gracias 100% aquí con mexicanos, papá, en la casa Para la restauración, no, güey Entonces ¿Sí? Gerardo Yo no lo revuelvo en el aire esta noche de Ciudad de México La gente La gente quiere rap real y nosotros se los ponemos, papá ¿Listo, qué? Oye, la mano arriba, ¿o qué? Sí Puesto su vida libre porque soy mi propia empresa No me gustó recibir ordenes y lo hago a mi manera Vengo de la escuela, de mi voz, roca o pena No te cagues malo, tú vales lo que te saleba Todos con el mismo cuento Todos querían ver pasteles en ese movimiento Por eso yo me alejo, voy directo hasta el centro Tengo el motor rojo y exploto desde adentro Las páginas y el dinero cambiando en este juego Un montón de dos cabezas, las dos y las dos Vivo a vivir todo y por eso que siga pisando el oro Porque generación sin nada no tiene miedo a perder los patos Amigos muchos, pero pocos que admiro Esto es que comprar de la buena mierda que escribo Dejamos una boteña, brindará conmigo Las retas y el éxito ofrecido Fue dedicado para el que no confió Para el que llegó de Judas y la que se marchó En esta escuela soy el nuevo Y detrás del inicio Y terminé cagando el salvador, cagapalos del salón Mi gente quiere rap real y yo se lo pongo Y como todo ser humano también me equivoco Le pide a Marta, se refleja en sus ojos Haciéndonos menos que en mi barco caben pocos Mi gente quiere rap real y yo se lo pongo Y como todo ser humano también me equivoco Le pide a Marta, se refleja en sus ojos Haciéndonos menos que en el distrito cabemos pocos ¿O no, perros? Un honor y un placer estar con ustedes, cobrones A huevo, huevo, huevo ¿Esta que son, soñata? ¿Quiere más rap o qué fue? A lo que fue